¡Suscríbete! 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 La Segovia romana tiene secretos poco conocidos, tal es el caso de un segundo acueducto. Para ellos era indispensable traer agua desde sus nacimientos a la ciudad. La ruta está marcada en las piedras del sol. Para verle es indispensable caminar algunos kilómetros por senderos naturales, pasando por las pesquerías reales y las ruinas del palacio de Balsain. El segundo acueducto y sus estructuras antiguas es visitado por senderistas y amantes de la naturaleza, a los cuales no pasa desapercibido. Una vez que el agua lograba ser traída del malantial fue fría, se dejaba fluir. O se aperturaba una especie de llave interna para que el agua entrase al acueducto mayor. Y aquí inicia el gran acueducto romano. El agua se deja deslizar por un canal intermedio hasta un desarenador. Una caseta en la cual se separa la sedimentación del líquido. Una especie de filtro antiguo que permite al agua seguir más potable hasta la ciudad antigua. Unos metros más adelante comienzan a verse los primeros arcos a ras del suelo. A medida que se prolonga la ruta del agua, los arcos se vuelven más pronunciados y altos. 15 kilómetros de camino atravesando la Segovia contemporánea, que antes era solo campo antes de llegar a la muralla. Otra parte de su recorrido nos llama la atención. En la plaza de Díaz Sáenz. Justo donde dobla el acueducto bruscamente. Lugar donde nacen los segundos arcos de soporte. En total tiene 167 arcos. Está construido con sillares de granito asentados sin argamasa entre ellos. También en lo alto pueden verse dos nichos, uno a cada lado del acueducto. Se sabe que en uno de ellos estuvo la imagen del Hércules egipcio. Que según la leyenda fue el fundador de la ciudad. En tiempos de los reyes católicos se cambió en esos dos nichos la imagen por uno de sus ídolos católicos. El acueducto de Segovia es un acueducto romano. Su construcción data de principios del siglo II después de Cristo. A finales del reinado del emperador Trajano y principios del de Adriano. Un helado de la ciudad. Un helado de la vida. Un helado de la vida. Un helado de la vida. Entre la vida y por las líneas de alcanza. Un helado de la vida. Gracias por ver el video. La parte más visible y famosa es la arquería que cruza la plaza de la Soguejo en la ciudad. Unos metros más adelante es cuando el acueducto entra a la ciudad antigua. Entrada peatonal al tramo alto llamado el Póstico del Consuelo. Al llegar a la parte superior la mayoría de visitantes descubre un gran mirado. Un observatorio que ofrezca las mejores vistas de cada lado del acueducto donde se toma la mayor parte de fotografías y postales. El Póstico del Consuelo es la puerta de acceso al interior de la ciudad. Ubicada estratégicamente para que los antiguos habitantes de adentro y fuera de los arrabales tuviesen acceso fácil al agua que llegaba. El final del acueducto no se hace esperar, tan solo a unos pasos, los últimos arcos y por fin, el último tramo de la caída del agua. Que tan esperaba se servía en la orde de la población donde también se almacenaba en un pequeño aljide como reserva. Hay una leyenda tradicional de la cultura popular y el folclor de los segovianos que dice así. Cuenta la leyenda que una niña subía todos los días hasta lo más alto de la montaña y bajaba con el cántaro lleno de agua. Un día, harta de aquello, pidió al demonio que construyera algún medio para que no tuviera que subir y bajar todos los días con el cántaro. Entonces, por la noche, se le apareció el demonio y le concedió el deseo a cambio de que, si conseguía terminar el acueducto antes de que cantara el gallo, le tendría que dar su agua. La niña aceptó y el demonio comenzó a construir el acueducto, momento en que la niña se arrepintió de haberlo deseado. Justo cuando le quedaba una piedra, un sitio, un lugar para terminar, cantó el gallo. Lo que hizo que el demonio fracasara y la niña no perdiera su alma. El juego que quedó en la obra es donde los romanos antiguos y católicos usaron como pedestal para hacer sus adoraciones. Y debido a esta leyenda, hoy en día se ha armado una gran polémica con la puesta de esta nueva estatua. Se han propuesto dos objetivos con la instalación de esta escultura. Por una parte, evocar la leyenda de la construcción del acueducto, que forma parte de la memoria colectiva de los segovianos y que es un elemento de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Y por otra parte, con este simpático diablo, con este divertimento, intentamos, de alguna manera, contribuir a diversificar los flujos turísticos. Y es que nunca hemos pretendido ofender la sensibilidad religiosa de nadie. La leyenda de la construcción del acueducto, que forma parte de la construcción del acueducto, que forma parte de la construcción del acueducto, la leyenda de la construcción del acueducto, que forma parte 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 de la construcción del acueducto, El Alcázar de Segovia En el tiempo, el Alcázar segoviano ha sido Castro Romano, Fortaleza Medieval, Palacio Real, Custodio del Tesoro Real, Prisión del Estado, Real Colegio de Artillería y Sede del Archivo General Militar. Su imponente perfil se levanta, majestuoso, sobre el Valle del Eresma, Puente Levadizo y Fosos Profundos que alejan la más mínima intención de invasión. Una fortaleza impenetrable, como también una prisión difícil de abandonar, y altitudes que destrozarían cualquier asedio a punta de arcos y ballesteros. Walt Disney se inspiró en su contorno esbelto y diseñó así el Palacio de Disneyland. Su completa conservación causa expectativa, así como curiosidad en sus visitantes. Los restos más antiguos hallados en el lugar muestran que ya había en los cimientos un Castro, fortificación romana. Sobre los restos de este, el Alcázar fue erigido como fortaleza hispano-musulmán. El Alcázar se convirtió en una de las residencias favoritas de los Reyes de Castilla, en especial de Alfonso X. Al interior lo que más llama la atención son los acabados superiores de las salas en dorado, bronce y plata, así como la decoración escultural de azulejos, granito, mármol y yeso. Sus paredes y espacios son museo de obras de encuadros de grandes pintores. Reliquias e implementos de guerra y colección de indumentaria de batalla. Pero nos llama más la atención sus pasajes secretos y lugares profundos, donde el público no puede acceder. Lo que esconde en sus pisos bajos será siempre un misterio. No logrando llegar a las profundidades del palacio, por sus exteriores quizás encontremos a ver a dónde conducían estas puertas. ¿Logares antiguos de culto o perdidos como los de este monte secreto? ¿O pasadizos no conocidos a otras estancias? ¿Logares antiguos de culto? Gracias por ver el video. Pero mucho más abajo, ruinas olvidadas están a la lana, ocultas a quienes no conocen los viejos pasajes reales. Tal cual estas cuevas, paso escalofriante, donde nadie perseguiría a los hombres de poder en caso de tener que salir abruptamente sin ser detectados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!